What? Se está cerrando el cielo, ¿dónde están las personas? Ahí adentro What? ¿De dónde sale? Bueno, bueno locuras, matecito en mano Se viene un reaccionando, un momento divertido Pero decime, Lu, ¿qué es el mate? ¿Qué estás tomando? ¿Qué tenés en la mano? Y si es algo que me pregunta muchísima gente ¿Qué estoy tomando? Chicos, el mate Es una infusión de yerba, ¿sí? Que se toma con bombilla, como estamos viendo Y con agua caliente, no hirviendo Pero no sé, si ustedes rompen al like este video Y superan los 8000 likes Subo un video en mi canal De cómo preparo mi mate, así ustedes Sean del país que sea, pueden probarlo Pero qué delicioso que está esto Por lo cual, arrancamos con la video de reacción Deja el canal en la descripción de Clash of Fun Como siempre, vamos a ver si nos hace reír este video Obvio que sí, papá Y arrancamos con un Dacia Ok, let's go Opa, opa Oh, Dios, qué lindo que no te pasa eso Me encanta hacer piruetas en el Pug, papá Yo las festejo siempre Mirá, mirá, mirá Oh Ey, eso no sale ni en pedo No sé cómo le salió Epicarda Ok Vamos, está en el lobby Se re hubióseme Hacker Ah, es un hacker Ok, sí, ya está Ya está, miralo ahí testeando el hack Pero loco, asqueroso Qué haces con el hack Ese pedazo No te la puedo creer, loco Ok Ok No No, la quitteaba La quitteaba La quitteaba el men Ay, Dios What? Se está cerrando el cielo ¿Dónde están las personas? Ahí adentro What? What? ¿De dónde sale? Otra Los mató, los mató Ey, hay un bug ahí en la pileta Déjenme los comentarios porque no sabía Ok Pelea de bots Loco le escopete encima Le batía una granada Ahí salió uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Ay, qué manjada No te la re puedo creer Ok Están en el lobby Uh, es re pesado ese sonido Es re pesado el sonido De los Angry Beers Jaja Están todos Están todos tirándose En él Ay, Dios Están Ay, Dios He pesado el sonido ese Que pusieron Angry Beers Oh, Dios No sé si ustedes son de los que se ponen a tirar En el lobby Me lo dicen en los comentarios Escuchen Con la música Un poquito encima, men No, qué pesado Y está re buggeado, men Re molesto Yo no sé por qué por estas cosas molesta a pongo ahí en el lobby Pero escuchá, está todo re buggeado Pero mal, men Se escucha por todos lados Toda la gente ahí girando Pa, pa Re pesado, loco ¿Qué está haciendo ese camper? ¿Qué está haciendo ese camper? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo o se hace, men? ¿Estás serio? ¿Es nuevo o se hace, men? Lo está apuntando Lo está apuntando ¿Qué va a hacer? No, te vas a matar Crack ¿Por qué la gente así hizo? Iba a 14 Kills el men Pobre, loco Hay que calcularle bien Opa A ver, zona roja Acá ya podemos predecir Ah, no, no pasó nada No pasó nada Tranquilo, Lu Tomá Pero pégale una, güey Pégale una Ah, no, le erró todos los tiros Le está errando todos los tiros, men Ese chabón se fue Nah 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 Qué mentira Ni él se la cree Fue un tiro al azar durísimo, men Un tiro al azar Qué rico tiro, men Y al azar Eso Eso fue el punto a favor, men Ok Pa, 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 pa Vamos con el helicóptero En el puente Oh Wow Misión pase, men No te la puedo creer, men No te la re Puedo creer, men No, lo deja Lo deja Lo deja tirado Lo deja tirado, loco Ahí está, ahí está No 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 Ok, ¿por qué bajás? No Ay, Dios Esto es un squad random De acá a la china Ojo 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 No, men No, men Dale, matalo Dale No, no No, no Lo baja a todos No Ya está Dale Matalo Matalo No 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 Lo mató Qué lástima que lo mató Chicos Qué lástima A ver este Big candy, loco Ok Vengalita Ya tiene el tanquecito Tranqui Relajado Qué hace Cuántos quedan Quedan bastante Mató a dos Nomás Qué va a hacer, loco Se ve como medio Pixeleado este A ver Qué hace el crack Creo que quiere agarrar El aero No Ah, lo quiere pisar Ok, ok Pisalo nomás No, qué haces No Qué manquiada Loco Era bronce 2 Era bronce 2 Una F, chicos No Qué haces No No hay como nada S Ah, está con lag, loco Está Está nadando O sea, se ahoga Se ahoga el menesi, loco No No está desconectado ni nada Le faltan las piernas, loco hay falta en las piernas loco WTF seguramente igual le pueden pegar si 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 porque le esta pegando ah igual le pega mas arriba no se eh bugazo gente a ver este queda uno solo el ultimo circulo creo que esta atras de la piedra le esta hablando creo si si le esta hablando es obvio que esta de este lado lo va a matar con sartén ojo toma buenisima buenisima el chabon loco estaba re perdido re perdido ese men bueno que una banda de gente mas eh vamos dale capulisita como jajaja 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 mata rick mata rick no tiene puño el otro lado mas no la puede creer ese men loco ojo primerita persona ahí no lo vio ojo ese tip ojo ese tip chico es clave ya lo he enseñado en mis videos antiguos de serie de tips hola ok ni se enteraron esos manes pensaron que era hacker ok creo que le puso que va a ser algo dificil no creo o hagamos algo dificil no se chicos mi ingles es nivel 5000 nivel full english del power a ver ya se que va a hacer se va a subir al puente Nelly Nelly lo dejo trabado men muy epico como siempre chicos se merece un like miren miren que me vino a visitar hola deciles ahí oh le mato la pata what saludaste a la gente pero sos una crack viches que yo sabio que sos una crack así que locuras como siempre les digo no se olviden de suscribirse activar la campanita romper al like este video si quieren que suba el videito de preparando el mate ahí para toda la people que quiere probar el matecito la verdad un video clash of fun chicos nunca falla siempre nos saca una sonrisa no se olviden de comentar que les parecio el video chicos y como siempre digo que les parece si nos vemos en el proximo vamos a ver a ver quiero ver que pasa si le pongo el de agrandar la cara a la perra chicos a building jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdj a vertical